Tercer y último bloque aquí en la cocina de TIC por el canal 14 Les voy a contar que ya tenemos todo preparado Tenemos aquí ya los niños envueltos de verdura Tenemos el super triple de pollo con distintos ingredientes Cebolla colorada, tenemos unos hueitos de codorniz Tenemos el pan de campo ya realizado con la mayonesa de ajo con leche Con los camarones salteados, con un poquito de champiñones Hemos utilizado todas las verduras que tenemos aquí Y hemos armado un suculento sandwich que no deja de ser saludable para el cuerpo Tenemos la ensalada de rúcula y ahora lo último que estamos haciendo Es en este caso la tortilla de cebolla de verdeo Que sencillamente es muy fácil, le vas a dar la cantidad que quieras Yo le puse dos cebollas de verdeo grandes Las he salteado un poquitito primero en la sartén Y después cuatro o cinco huevos En este caso ya está la tortilla un espectáculo Mirá, vamos a terminarla aquí Vamos a terminarla ahí La vamos a ir doblando de esta manera Que vaya tomando una forma Media luna para que también pueda entrar en el plato La vas a ir aplastando de esta manera así Y lo que vamos a hacer es, mirá, con este platito así como está La vas a tapar para que tome temperatura de arriba Esto lo vas a terminar la cocción Le vas a poner sal a gusto Eliges el plato que más te guste Lo vas a desmoldar, lo vas a ver Y vas a poder degustar con tus amigos Cuatro comidas, cinco comidas saludables, ricas y sanas fundamentalmente Sin la necesidad de ir a estos lugares donde no se come saludable Que son los carritos de la esquina Que te venden esas hamburguesas con grasa, con mucho colesterol Que no digo que no se pueda comer Yo no las prefiero Vos en tu casa puedes hacer comida saludable Fácil, rápida y gustosa Con mucho sabor Nos despedimos Este fue el programa de la cocina de ti Con cocina saludable Gracias por estar con nosotros Anotá todos los ingredientes Y te espero la próxima semana Aquí por el canal 14 Siempre en Canela Academia de Gastronomía En Plata 151 Chau Y aquel perrito compañero Que por tu ausencia lo comía Al verme solo el otro día También me dejó Y estás en todas partes Un pedazo de mi vida Y aquellos ojos que fueron mi alegría Lo comía